No podío caminar, no podío trabajar, sí me dolía mucho. Pedí ayuda y luego, luego me dieron el Seguro Popular. Me dijo el médico que me tenía que poner una prótesis. No me cobraron nada, me consintieron y todo. Gracias al Seguro Popular ya voy a bailar, a barrer mi calle, hago mis cosas con mucha alegría. Me cambió la vida totalmente. Con hechos, construimos un México más fuerte. Quinto Informe de Gobierno. Gobierno Federal. ¡Gracias!